El técnico de Rivadio, Fer, ¿qué se pasa ahora por la cabeza después de un partido tan loco, con lesiones, con un partido que parecía que estaba perdido, los libres de Grenic? Sí, la verdad que te da alegría por eso, creo que hubo un par de fallos que creo que lo podríamos haber cerrado en el tiempo reglamentario si no los pitaban y bueno, después nos dan esa mano para esos tres tiros libres que por suerte Fede estuvo muy preciso, nos puso en juego y en el suplementario, cuando son malos nervios que juegan, no empezamos bien pero después lo pudimos ir cerrando, así que feliz, feliz por el triunfo y cómo se dio y porque creo que es un triunfo de cabeza dura, porque con las cosas que nos están pasando podríamos haber bajado los brazos y sin embargo el equipo luchó, luchó, luchó hasta poder conseguir eso. Entre nosotros, eso no lo escucha nadie, ¿qué le dijiste a los árbitros después del doble y falta que le dieron a ellos? Algunas insespetibles, pero como creo que ellos, el chico es el que cobra y creo que los dos jueces envelimentados se dieron cuenta, por eso no me cobran técnico, porque la verdad que me lo merecía y no tiene que pasar ni Fede, tiene que dar ese técnico porque quedábamos a dos puntos y sin embargo con ese técnico en triple, ni yo tengo que volverme loco porque también podrían haber cobrado otro y mirá vos cómo cambió la cosa, que nos llevamos un triunfo a pesar de esos errores que no hay que cometerlos desde afuera. Los errores en la cancha pueden pasar, los errores de cambio pueden pasar, pero no un error, ese hubiese sido un error, perder por un error exterior y no sirve. ¿Cómo se encara ahora lo que viene, Colo? Hay que ver cómo está el Berici, hay que ver cómo está el Francese, el equipo se va cortando, las piernas también se van cansando. ¿Cómo sigue esto ahora, Colo? Sí, sí, la ceguilla de partido la íbamos a terminar pagando y bueno, nos está pasando. Gracias a Dios pudimos cesar dos triunfos en esta gira que viajando sin Andrés y sin Charly, lo hubiésemos, no sabíamos, o sea, si nos decían van a obtener dos triunfos, firmábamos. Ahora, ¿por qué no vamos por el tercero? Si en total la hemos ido peleando, sabemos que Petrolero no ha jugado desde que jugó con los otros, nosotros metimos tres partidos entre medio, cada dos días con viaje, cambio de hotel y demás, pero vamos a dar esa pelea y por qué no ilusionarnos de después poder descesar del local y quién te dice, si bien Macaé, no estar ahí a un paso de un Super 4 que sería fantástico. Con este triunfo ya están en, no sé si has visto la última tabla de posiciones, ¿quedan cuartos ya con este triunfo hablando ya de la Conferencia Sur? Mirá, la verdad que la he mirado, como no habían actualizado los diez partidos, miré más pensando en ver si podemos pelear ese uno que en ver en qué posición quedábamos, Hugo. La verdad que te la dejo a vos esas cuentas que estoy seguro que las tenés clarísimas, pero yo estaba pensando, es más, molesto por haber perdido el segundo partido con Petrolero de local, porque eso nos hubiese hecho llegar a poder definir con bien Macapagy el primer lugar. No vamos a dejar de luchar por eso y tenemos la ilusión, así que mientras haya posibilidad de matemática la vamos a pelear ese uno, ¿por qué no? de estar a un paso de no jugar el torneo por problemas económicos a posiblemente ser el mejor de la conferencia, una cosa de locos. Sí, y hemos tenido esta, bueno, por ahí hicimos mala suerte en cuanto a lesiones, por ahí hemos tenido estos cierres que podría haber sido tranquilamente para ellos y ahí también jugó un poco la fortuna a favor nuestro, así es que se compensa una cosa con la otra, pero la verdad que ha sido un año demasiado complicado con las lesiones y veremos si podemos superarla, lo venimos haciendo para cuando tengamos un plantel completo seguir creciendo como equipo. Bueno, felicidades. Bueno, Hugo, y aprovecho para saludar a todos los que escuchan, y bueno, a mi familia sobre todo, a mi vieja que el otro día no la saludé, así que debe estar escuchando, les mando un abrazo, y bueno, a los chicos y a Betty siempre, siempre pensando en ello, así que gracias por estar. Bien, la palabra del colo, hasta un poquito emocionado el colo en esas últimas palabras. Bueno, Fer, el abrazo grande para vos también ahí en la producción, agradecerle a todos los que estuvieron del otro lado.